En el catálogo de centro de planchado de Philips nos encontramos con el modelo Perfect Care Compact Plus GC792920 que tiene unas características muy buenas. Veamos si su precio de venta está acorde a sus prestaciones. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora en el enlace que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Tiene una bomba de presión de 6,5 bares, siendo de lo mejor de la gama media, rozando incluso la gama alta, que es capaz de distribuir un caudal de vapor de 120 gramos por minuto, con un gran golpe de vapor de 450 gramos, sencillamente magnífico. Su depósito de agua de 1,5 litros es extraíble, con un pequeño asa para poder llenarlo siempre que lo necesitemos, comodidad al máximo nivel. Incorpora a la suela Steam Glide Plus, una de las más populares de la marca, por la suavidad en el deslizamiento y su gran durabilidad, por lo que podemos decir que es un centro de planchado muy completo. Entre las características principales de este modelo de centro de planchado Philips, se encuentra su potencia de 2.400 vatios, también que dispone de bares de presión de 6,5, un golpe de vapor de 450 gramos por minuto y un vapor continuo de 120, su depósito de agua de 1,5 litros, su suela Steam Glide, que dispone de función Optimal Temp, que regula automáticamente temperatura, un método eliminador de cal eficiente, un apagado automático y su sistema de bloqueo para transportar la plancha y estación de vapor. Está muy bien valorado por otros usuarios, resaltando que regula temperatura y que combinándolo con su excelente depósito de agua, nos ofrece una autonomía de más de una hora, ideal para familia numerosa. Genera bastante vapor, lo que nos proporciona un planchado rápido y eficaz, el principal aliado de dejar la ropa lisa, que con presionar un botón conseguiremos hasta 450 gramos de vapor por minuto para tejidos más complicados. Y bueno, si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conoces su precio y leer opiniones del cliente que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesitas antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que voy a mostrar yendo.